Muy buenas, el día de hoy vamos a iniciar con los módulos de nuestro dashboard. En este caso lo primero que vamos a hacer pues es generar nuestras rutas que vamos a estar utilizando. Ahora, si nosotros nos basamos en el diagrama, observamos que solamente necesitamos un campo en las categorías. Entonces puede ser un formulario bien sencillo de un solo campo con un botón. Bueno, vamos entonces a las rutas y vamos a poner aquí tres rutas, una, dos de tipo get y una de tipo post. Entonces podemos duplicar estos de artículos. La primera pues debería de llamarse categorías y esa obviamente pues va a renderizar todas nuestras categorías. Entonces vamos a poner aquí el controlador categories, que obviamente todavía no existe, que llame al método index y vamos a ponerle su alias como categories. Ahora necesitamos otro get para categorías, crear. Obviamente este nos va a renderizar el formulario de creación, entonces podemos usar el método create. Y vamos a poner aquí su alias como categories create. Bien, ahora vamos a poner un método post, el cual nos ayude pues a guardar la categoría. Entonces debería de ser categorías guardar. Y vamos a poner aquí su controlador, que vaya al método store y su alias que sería categories store. Listo, ya tenemos nuestras rutas, ahora vamos a trabajar con lo que necesitamos. Vamos a irnos a los controladores, aquí al admin y vamos a crear un nuevo archivo llamado categories.php. El cual aquí vamos a tener un nuevo controlador, que obviamente va a ser para el control de las categorías. Le cambiamos su nombre y vamos a generar tres métodos que nos ayuden a eso. El primero pues va a ser el método index que regrese el listado de categorías. Vamos a ir a las vistas y vamos a crear aquí ya nuestras vistas que vayamos a necesitar. Que en realidad por el momento pues nada más deberían de ser dos. Tenemos la de categories.php y otra que se llame categories.create. Y listo, ahora vamos aquí a copiar esto de post para tener heredado en este caso nuestro mail layout. Y vamos a cambiarle el título, que debería de ser pues lista de categorías. Entonces, esto puede quedar ahorita así, listado de categorías, vamos a irnos a la siguiente vista, que es la que mostraría el formulario de creación. Cómo agregar una categoría. Perfecto. Entonces, aquí ya debería de ir nuestro formulario, obviamente. Entonces, vamos a poner un formulario aquí de tipo post. Y vamos a poner aquí en su action, un base url, row2. Y vamos a determinar el alias a donde va a ir, que ya lo tenemos, es categories store. Bien. Entonces, aquí vamos a dirigirnos a nuestra documentación de Bulma y vamos a copiar algún ejemplo que nos pueda servir. Por ejemplo, ahorita podría ser un input muy sencillo como este. Vamos a pegarlo aquí. Y vamos a pegar también un botón, que de hecho nos va a servir para hacer el submit. Vamos a poner aquí un deep field. Adentro metemos esto y podemos inventarlo para no perdernos. Bien, pues ya tenemos un campo y un botón. Ahora, de aquí podría ser este tipo input. Type submit. Para que haga el submit a nuestro método store. Obviamente esto ya no va. Vamos a poner un value como guardar. Aquí, esta clase que se encarga de, bueno, la etiqueta para poner el texto de error. Vamos a poner isDanger. Y vamos a borrar nuestro texto aquí de ejemplo. En el input, pues nada más deberíamos de poner el name. Obviamente que se llame. Aquí debería de llamarse tal y como en la base de datos. Tal y como lo vimos aquí en el diagrama, pues se llama name. Entonces vamos a poner name. Y ponemos aquí una etiqueta que se llame nombre de la categoría. Perfecto. Entonces, así quedaría nuestro formulario. Aquí creo que ya no habría nada más que hacer. Vamos a irnos aquí a nuestro controlador. Y bueno, vamos a crear ahora sí el método create. Y vamos a poner la vista que debería de renderizar. Que debería de ser la de, se llama categories create. Categories-create. Arriba en el método index, pues debería de ser categories. Y en el método store, pues ahorita no necesitamos nada. Podemos poner nada más un, bueno, vamos a cambiar el nombre por store. Vamos a poner un método con king. This request getPose. Algo así. Entonces, ya quedaría preparado nuestro controlador para trabajar. Por último, vamos a irnos a nuestro layout, al header. Y vamos a cambiar, pues los links que están aquí. Vamos a editar los que ya tenemos. El primero ya lo tenemos, que es el del listado de artículos. Ese está funcionando bien. Bien, entonces vamos a concentrarnos con este segundo, que es el de categorías. Deberíamos de poner un row2. En este caso, aquí iría el alias, como categories. Categories nada más, ¿ok? Porque este mostraría la lista de post. Y aquí, bueno, debemos de hacer una comparación. Bien, primero, pues aquí tenemos un problema. Porque si nosotros ponemos aquí admin diagonal categorías. Esto, pues obviamente debería de funcionar si el usuario se encuentra en la página del listado de categorías. Pero si el usuario, por ejemplo, se encuentra en admin categorías diagonal crear. Pues ya no coincidiría con este slug, obviamente. Entonces no se pintaría el menú activo. Aquí, pues obviamente eso se puede solucionar de varias maneras. Inclusive, podríamos poner un or y hacer lo mismo. Otra comparación, pero con otro slug, ¿no? Pero esto sería bastante tedioso. Ya que si tenemos más slugs que dependan de categorías. Pues tendríamos que tener una cadena muy larga. Una comparación bastante extensa. Entonces, también otra de las cosas. Pues podríamos meter todas estas cadenas de distintos slugs en un array. Y hacer una comparación con el método inArray. Así como lo hicimos en los filtros. Para ver si coincide el pad con alguno de los que estén dentro de esas cadenas. También podría ser una solución válida. Nosotros vamos a resolverlo de una manera distinta. Vamos a usar una expresión regular. Porque esto nos evitaría tener que estar agregando. Cada que creemos una nueva ruta. Tener que agregarla aquí, en este caso, al menú. Para que funcione bien. Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? Pues vamos aquí a borrar esto que tenemos. Solamente vamos a dejar el servicio que nos trae el pad. Y vamos a tener que utilizar la función pregmatch de php. Que se encarga de evaluar expresiones regulares. Entonces, ¿cuál sería la expresión regular? Pues sería más o menos así. Aquí tendríamos que decirle que todo lo que esté bajo este slug. Que se llamaría admin categorías. Aquí vamos a poner esto. Para que le digamos que todo lo que encuentre después de este... Bueno, en este caso de categorías. Pues sea un match válido. Por ende, se consideraría como un pad válido. Ahora, aquí solamente hay que cerrar nuestra expresión regular. Vamos a cerrarla. ¿Qué es lo que después necesita la expresión pregmatch? Pues que le pasemos ese valor al que necesita comparar con la expresión. Que en este caso, pues lo obtenemos ya con esto que teníamos aquí con los servicios. Y finalmente, podemos poner esto para que... En este caso, esto nos regresa las expresiones o las cadenas que sí concordaron con la expresión. Entonces, podemos dejarla ahí. Al hacer esto, obviamente, pues sería... Mantendríamos este operador ternario para hacer el if. Y en dado caso de que algo sí concuerde con la expresión. Pues ponga la clase isActive. De lo contrario, que lo ponga solamente así en blanco, ¿no? Sin esa clase. Entonces, vamos a irnos ahora acá, de este lado a la vista. Y vamos a probar si funciona. Si nosotros le damos clic en categorías, vemos que efectivamente nos pinta el menú activo. Ahora, aquí lo que podemos hacer en nuestra vista de categorías. Es poner un botón por el momento que nos lleve. Vamos a poner Base URL. Bueno, vamos a hacer otra vez esto. Base URL. Row2. Y vamos a decirle que nos lleve al alias Categories Create. Bien. Vamos a ir aquí a agregar. Es una... Vamos a poner un botón por el momento para no estar metiéndonos por medio del Slug. Entonces, le doy aquí en agregar. Y vemos que ya nos lleva a nuestra vista. Y efectivamente también ya nos pone el menú activo. ¿Por qué? Pues porque independientemente de todo lo que se encuentra a la izquierda, a la derecha de categorías, pues va a tomarlo como una expresión válida. Y por ende, pues va a poner el IsActiv. Entonces, está funcionando correctamente. Ahora, solamente vamos a irnos a nuestro formulario. Acá de este lado íbamos a cambiarle el nombre al... Perdón, el color al botón. Que debería de ser así negro para que se vea... Ya concuerde, digamos, con la interfaz. Entonces, así quedaría nuestra interfaz con respecto a esto de los menús. No es importante ahorita de que estudiamos expresiones regulares. Ese no es el objetivo. Pero las puedes utilizar para resolver problemas de distintos tipos. Aparte de eso, desafortunadamente, pues no tenemos un método ya en Codeigniter que nos ayude a hacer estas comparaciones. Que según estuve leyendo, pues ya para la siguiente versión se va a incluir ese método. Y no tener que hacer la expresión regular así. Sino nada más utilizar una función que nos diga si ese path es válido o no. Entonces, vamos a ir al siguiente vídeo en el cual ya entraremos con tema de validaciones. Y por el momento, así quedaría nuestra interfaz.